Música Marbella celebrará las Jornadas Europeas de Patrimonio del 22 al 30 de octubre con visitas guiadas gratuitas por las Torres Almenaras, los Yacimientos Romanos y el Casco Antiguo y un Taller Infantil de Arqueología. La directora general de Cultura de Marbella, Carmen Díaz, ha indicado que durante la presentación efectuada hoy que se trata de acercar a la ciudadanía la riqueza patrimonial que tiene el municipio y ha señalado que ya pueden llevarse a cabo las reservas para participar en estas actividades que se desarrollan durante dos fines de semanas consecutivos. Comenzarán el sábado 22 de octubre en horario de 10 de la mañana a 12.30 horas en el recorrido por las Torres Ladrones, del Lance de las Cañas y de las Bóvedas donde se explicará y se dará a conocer y se reconocerá la relevancia del sistema defensivo que hubo durante la Edad Media y la Moderna en toda la costa malagueña y en concreto en nuestra ciudad. Acercar y divulgar el patrimonio cultural a los ciudadanos como reflejo de esa celebración que se inició en la Unión Europea todos los países y las comunidades autónomas y en este caso el Ayuntamiento de Marbella bueno pues ha organizado una serie de actividades buscando ese acercamiento y ese recuerdo a la ciudadanía de ese patrimonio histórico tan importante que hay en Marbella. Para conmemorar y celebrar, divulgar ese patrimonio desde la Delegación de Cultura hemos organizado dos fines de semana distintas actividades que comenzarán el próximo fin de semana, sábado y domingo, por la mañana, el 22 de octubre de 10 a 12 y media habrá una visita guiada a las torres almenaras, a las torres defensivas de la ciudad en concreto a tres de ellas, a Torre Ladrones, Torre del Lance de las Cañas y Torre de las Bóvedas para explicar, conocer y recordar lo importante del sistema defensivo costero que hubo durante la Edad Media y la Edad Moderna en toda la costa malagueña y en concreto en Marbella. Habrá un punto de encuentro con un autobús que se pondrá al servicio de los ciudadanos para llevarles a esta visita guiada y con una explicación pertinente. El domingo, por la mañana, habrá otra visita guiada, en este caso, a los yacimientos arqueológicos de la ciudad, lo que llamamos la huella romana, es decir, hacer una visita a las termas de las bóvedas de Guadalmina, unas termas que ponen de manifiesto el sistema constructivo tan sofisticado del mundo romano y también la existencia, sin duda, en nuestra ciudad, en nuestro territorio, de una huella romana de gran trascendencia e importancia, puesto que esas termas se corresponderían, sin duda, a una familia de un nivel económico muy alto. La Basílica Paleocristiana, en San Pedro de Alcántara, es una muestra de la cristianización que se produce en el Bajo Imperio, de la existencia de un templo y una necrópolis que forma parte también de esa evolución del mundo romano en el Bajo Imperio y eso es lo que queda también, una huella importantísima y extraña en el sentido de que no es muy habitual en la península. Y para terminar, de la visita de los yacimientos arqueológicos del mundo romano, la villa romana, un gran ejemplo de esa aristocracia romana que sin duda existió en la zona, unos restos de una villa con unos mosaicos que todos sabemos que son únicos, por su tipología, por la temática que tienen esos mosaicos. Bueno, en ese fin de semana también habrá, por supuesto, un autobús en el centro de Marbella que recogerá a toda la gente que se inscriba en la visita para irles llevando a cada uno de esos yacimientos. El fin de semana siguiente, 29 y 30, el 29 tenemos por la mañana una actividad infantil en la villa romana, la reproducción de un mosaico de la villa romana que se hará in situ con los niños entre 6 y 12 años que se apunten a la actividad, que es una manera también de ir acercando el patrimonio histórico, patrimonio cultural de la ciudad a los más pequeños. Y el domingo, por la mañana, ya sin autobús, puesto que va a ser la visita guiada al casco histórico de Marbella, pues creemos que el origen sin duda de la ciudad de Marbella, una visita guiada de dos horas en las que se contará al visitante, pues todos los orígenes de la ciudad, que están los orígenes y el recorrido y la evolución de la ciudad de Marbella, desde el mundo romano al mundo medieval, al mundo moderno, y ir viendo todo ese urbanismo, toda esa organización de la ciudad, pero también ir viendo los restos que han quedado de las distintas culturas en nuestro casco histórico, que sin duda es uno de los más importantes y que felizmente yo creo que cada vez es más conocido y también por los que nos visitan. Con estas cuatro actividades en dos fines de semana consecutivos, bueno, pues creemos que se cumple de alguna manera ese acercamiento, que por supuesto es durante todo el año, pero que con ello celebramos esa divulgación y esa existencia de un patrimonio cultural rico en nuestra ciudad. Todo el que se quiera inscribir y conocer más de estas actividades hay un correo electrónico patrimoniohistórico arroba marbella.es donde puede escribir, inscribirse y pedir información de todo lo que desee para conmemorar estas jornadas de patrimonio. Pues por mi parte nada más, muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Carmen, ¿poner en el correo electrónico patrimonio histórico o histórico? Histórico. Histórico, ¿no? Vale. Siempre hay alguna rata, oye. Marbella y San Pedro Alcántara se suman estas semanas del 17 al 23 de octubre a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mamá. Este miércoles día 19, con la iluminación de edificios municipales en color rosa y luciendo el lazo característico del apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer y a su lucha contra esta enfermedad en las fachadas del Ayuntamiento, en la tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara y en la Delegación de Derechos Sociales. La concejala del ramo, Isabel Cintado, ha asistido a la mesa informativa instalada en la Plaza de los Naranjos y ha subrayado la encomiable labor de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella por parte de su magnífico equipo de profesionales y de su voluntariado y que además prestan una atención integral a todos los pacientes y familiares de forma totalmente gratuita. Bueno, pues un año más el Ayuntamiento y la Delegación de Derechos Sociales en un día como hoy queremos apoyar a la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella por su encomiable labor, por ese magnífico equipo de profesionales y voluntariado que como sabéis además prestan una atención integral a todos los pacientes y a las familiares de forma totalmente gratuita. Nosotros queremos un año más, ya te digo, se celebra el próximo 19, pero vamos a estar toda la semana, desde el 17 al 23. En Marbella se va a vestir de rosa con la iluminación de los edificios municipales tanto en Marbella como en San Pedro, los balcones como el Ayuntamiento, la Tenencia, la Delegación también va a lucir ese lazo rosa que da visibilidad a uno de los objetivos principales como son la prevención, el tratamiento y sobre todo esa detección temprana del cáncer que como sabéis tantas vidas salva. Queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía porque hoy tenemos las mesas instaladas por distintos puntos del municipio para que nos acerquemos. Nos acerquemos para conocer la encomiable labor que realizan. Nos acerquemos también para solventar todas aquellas dudas pero sobre todo hoy tenemos la oportunidad de acercarnos y colaborar con la compra del calendario 2023, las pulseras, las gafas y sobre todo haciéndolo porque todo lo que se recauda va destinado a la investigación del cáncer de mama y también, como os he dicho, a todos los programas de atención psicológica y social de pacientes y familias que hace la Asociación Española contra la Acación de Marbella de forma totalmente gratuita. Así que, como he dicho al principio, todo nuestro apoyo, todo nuestro reconocimiento a la gran labor que realizan, nos sentimos profundamente orgullosos de acompañarlos un año más. Muy bien, pues muchísimas gracias Isabel, muchísimas gracias. Como siempre, como te lo sabes todo también, pues ya tengo un poco más que añadir, pero sí quiero, en fin, aceptar esta oportunidad que nos dais para darles las gracias como siempre al Ayuntamiento de Marbella, estáis siempre al pie del cañón, no os falláis absolutamente nunca y además nos ayudáis con el día a día que también es muy importante, no solo en fechas señaladas hay que estar luchando contra esta enfermedad, sino que es muy importante que sea en el día a día. En relación a lo que hoy toca, pues efectivamente, como bien ha dicho Isabel, el cáncer de mama es un cáncer que, con prevención, se puede atacar con mucha firmeza. Desde la Asociación Española contra el Cáncer podemos deciros que, a nivel nacional, llevamos una media de 17 millones de euros al año gastados en investigación, que se han atendido a más de 16.000 pacientes, de manera que la Asociación Española sí que, bueno, nuevamente se remanga, como siempre, para hacer frente a esta enfermedad y para poder luchar contra ella. La forma de ayudarnos que tenéis, pues ya la sabéis, la ha hecho muy bien Isabel, pues al final somos una ONG, no cobramos por los servicios que prestamos y, por lo tanto, solo podemos nutrirnos de las donaciones y de las ayudas que se nos prestan desde organismos públicos, en este caso, pero también privados y personas, ¿por qué no? Tenemos ventas de calendarios, tenemos ventas de las fitas, un montón de cuestiones que nos ayudan, como decimos, a poder financiarnos. Este año es muy importante la marea rosa porque el Ayuntamiento ha vuelto a dar un paso adelante y, además de la marea rosa tradicional, pues nos han cedido el Palacio de Ferias y Congresos para que después nos podamos reunir allí y organizar un almuerzo con unos precios populares, con arroz, con pintacaras, en fin, de manera que, bueno, que podamos contar con todos los que desde Marbella nos puedan acompañar, así que, bueno. ¿Hay carrera el día 20? Sí, bueno, vamos a ver, esta semana va a haber una rueda de prensa para ellos, ¿vale? Entonces, simplemente deciros que es el día 20 y que os adelantaremos todo esto, si os parece bien, el día 20 de octubre, el jueves. El jueves nos vamos a volver a ver, creo que os convocarán, si no, hoy y mañana, para que podáis atendernos y poder informar de todo lo que traerá esta nueva marea rosa que va a ser algo muy divertido, como ya fue la cena de gana. ¿El día 20 de noviembre? 20 de noviembre, sí, sí. Ya podemos ir a comprar el dorsal. Ya se puede comprar el dorsal, ya se puede hacer la inscripción, ya se puede hacer todo lo que tenga que ver con esto, ¿de acuerdo? Nada, a vosotros, a vosotros por atendernos. Santiago Gómez Villare, esperemos, yo soy el presidente de la asociación local en Marbella. La alcaldesa Ángeles Muñoz y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, han abordado hoy en el ayuntamiento el proyecto del futuro Palacio de Justicia de Marbella, infraestructura a la que la Junta de Andalucía tiene previsto destinar recursos económicos en los presupuestos del próximo 2023. La alcaldesa ha destacado el compromiso del Gobierno regional y ha valorado nuevamente la decisión de esta Administración de declarar de interés autonómico la remodelación de la carretera de Ojen para garantizar el acceso a la futura sede judicial. Gracias. Gracias por ver el video 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 Bueno pues tuvimos la negativa una y otra vez Por lo tanto y ante la necesidad de buscar otra ubicación Como saben empezamos a ver y una de las parcelas Que también gracias a esa recuperación que hemos hecho De patrimonio municipal es una parcela de casi 40.000 metros cuadrados De equipamiento público dentro del plan del 86 Que se le cedió a la propia Junta de Andalucía Una parcela importante de casi 15.000 metros cuadrados A partir de ese momento la Junta pues asumió Que esa iba a ser la ubicación Empezamos a trabajar en el proyecto Y lo primero que tuvimos que hacer es el acceso a esa parcela Saben que el acceso a la parcela es a través de la carretera de Ojen Una carretera autonómica Una carretera con la que hemos estado trabajando Con la propia Consejería de Fomento Para poder hacer un carril de aceleración Urbanizarla Poder poner acelerado En fin, hacer una gran obra Incluso el tener dentro de la diferencia de cota Acceso a esa parcela Un proyecto que estamos hablando de 14 millones de euros Un proyecto que precisamente por no tener contemplado En nuestro planeamiento vigente La calificación de los suelos Donde iba a ir esa carretera Teníamos que contar con el apoyo de la Junta de Andalucía Es verdad que por parte de la Junta Se asumió que fuera un proyecto de interés autonómico Y de ahí que antes de que finalice el año Tendremos la licencia de esa carretera Gracias a la aprobación por parte del Consejo de Gobierno De la Junta de Andalucía De todas esas obras que se tienen que hacer Una vez que ya esté hecho el acceso a la Ciudad de la Justicia El compromiso Que además yo le agradezco que el propio consejero Haya querido no solamente hacerlo público Ante los medios de comunicación Sino con la propia plataforma En favor de una ciudad de la justicia digna en nuestra ciudad Pues que él le haya explicado La prioridad que para su departamento tiene esta obra Yo como les decía Yo soy plenamente Consciente de que hay muchas dificultades Pero que para eso estar Bueno, por lo que estamos al frente de De las administraciones Resolverlos y dar alternativas Lo hemos conseguido con el Hospital Costa del Sol Después de más de 12 años, casi 13 parados Esa obra está en pleno funcionamiento Y será una obra realidad Para todos los pacientes que tengan que ir a un magnífico hospital Como es el Hospital Costa del Sol Lo hemos conseguido con el aparcamiento público Que por fin es público del Hospital Costa del Sol Gracias también al esfuerzo que se ha hecho por parte de la consejería Y estoy absolutamente convencida Que al igual que estamos haciendo centros de salud Igual que estamos haciendo institutos o centros educativos La ciudad de la justicia será una realidad Y será una realidad Porque cuando hay un compromiso Con una ciudad Como es el compromiso que se tiene con Marbella Las cosas salen Y de ahí que yo le agradezca muchísimo A nuestro consejero Que además haya querido venir él a Marbella Que quiera ir a ver la parcela De maneras profesoras Que haya querido reunirse con la plataforma Y sobre todo Que tengamos ese compromiso claro Y sobre todo la seguridad De que dentro de esa colaboración El Palacio de Justicia de Marbella Que absolutamente indispensable Será una realidad Así que gracias Porque también habrá la partida Para sacar adelante todos los trabajos previos Para sacar la licitación Y que veamos Cómo se tiene Cuál es la mejor vía En cuanto a la propia obra Gracias a nuestro consejero Y desde luego Él sabe que es bienvenido a Marbella Siempre Él es una de las personas Que hemos tenido la oportunidad De colaborar Y de trabajar muchísimo juntos En su etapa A nivel parlamentario Pero también Como en su etapa Dentro del Gobierno De la Nación Y por lo tanto Con José Antonio Nieto Estoy convencida De que será una realidad Y creo que además Que mejor que hacerlo con él Así que Muchísimas gracias consejero Y aquí tienes la palabra Muchas gracias Nieto Ha manifestado Que el objetivo Es el de convertir Esta infraestructura En la segunda gran sede judicial De la provincia Junto con la de la capital Para que nos ayude A vertebrar El servicio De la Costa del Sol Después de buscar Muchas alternativas Entendimos que La mejor operación Era comenzar De cero La construcción Y tras la cesión Del suelo Por parte del Ayuntamiento El siguiente paso Era dotar De unos accesos Adecuados Para la prestación Del servicio En este punto Gracias A una herramienta Que permite La ley Pionera de impulso Para la sostenibilidad Del territorio De Andalucía El Consejo De Gobierno Andaluz Aprobará La propuesta Del Ayuntamiento Para la remodelación De la carretera De Ojén Y avanzar En el proyecto Según ha precisado El señor Muchísimas gracias Alcaldesa El placer es mío Y el honor es mío El estar en Este Ayuntamiento De Marbella Saludando A una amiga De hace muchos años Que nos conocemos Y que trabajamos Juntos Y fíjense Lo que es la historia Uno de los asuntos Que tuvimos oportunidad De hablar Era dignificar También Las instalaciones En las que Se presta servicio O la que presta servicio La Policía Nacional Y puede que seamos vecinos En esa nueva responsabilidad En Justo al lado De De la nueva Ciudad de la Justicia De Marbella Puede estar también La nueva comisaría De Policía Nacional Que tanta falta hace En En este municipio Lo primero que quería hacer Es disculparme Pedirle disculpas a todos Hemos tenido Bueno Pues la oportunidad De hablar Con la plataforma Nos han trasladado Muchas iniciativas Que agradecemos Y que vamos a recibir Y vamos a incorporar Al programa Funcional De la Ciudad de la Justicia De Marbella Y eso ha retrasado La comparecencia Ante todos ustedes Agradecerle además Que de forma Muy importante Estén aquí con nosotros Eso es prueba también Del interés Que despierta El proyecto De la Ciudad de la Justicia De Marbella Que es absolutamente Imprescindible Para que esta ciudad Funcione Al ritmo que se merece Y para que pueda Ser esa Segunda Gran sede judicial De la provincia De Málaga Junto con la propia Capital Y con unas Instalaciones Acordes también A esa importancia Que tiene este municipio Y que nos tiene que ayudar A vertebrar El servicio de justicia En toda la Costa del Sol Que es lo que Vendrá después De resolver El problema Y de resolver Ya definitivamente El proyecto De la Ciudad de la Justicia De Marbella Como ha explicado Muy bien La alcaldesa Después de muchas vicisitudes Después de buscar Muchas alternativas Hemos llegado A la conclusión De que la mejor forma De resolver este problema Es construyendo de cero La Ciudad de la Justicia En una pastilla De suelo En una parcela Titularidad Ya de la Junta de Andalucía Ofrecida por el Ayuntamiento De Marbella Con unas dimensiones Muy importantes Con unas posibilidades De construir La Ciudad de la Justicia Que desde hace mucho tiempo Marbella Está demandando Y que desgraciadamente No tiene No tiene A día de hoy Las sedes judiciales Las instalaciones judiciales Que esta ciudad necesita Y que queremos Que en el menor tiempo posible Las disfrute Y las utilice Para seguir Creciendo Y para seguir Prestando La calidad de vida Que ofrece La Ciudad de Marbella Esa Ciudad de la Justicia Requería Una primera Decisión Que era Tener disponibilidad Del suelo Eso ya hace Un tiempo Que es una realidad La segunda Era poder tener Unos accesos Adecuados Para la prestación Del servicio Y la alcaldesa Lleva ya mucho tiempo Hablando Con muchas personas Para poder resolverlo Una ley Pionera En Andalucía La lista Impulsada por mi compañera La consejera de Fomento Marifrán Carazo Ha permitido Que tengamos Esa herramienta Ya disponible Y vamos a ser pioneros Por primera vez Vamos a utilizar Esa herramienta Que nos ofrece La lista A petición De la Consejería de Justicia La Consejería de Fomento Va a aprobar O va a proponer La aprobación En el Consejo de Gobierno De esa propuesta Que nos realiza El Ayuntamiento De Marbella Que va a permitir Que la parcela Tenga resuelto Su problema De acceso El año próximo En los presupuestos De la Junta de Andalucía Habrá una partida Para impulsar La licitación De la Ciudad de la Justicia De Marbella Es decir No vamos a perder Ni un minuto En tener Todos los trámites Realizados Para la Ciudad de la Justicia De Marbella Tenemos la duda De si será compatible La realización De la obra De los accesos Con la ejecución De la obra De la Ciudad de la Justicia Pero En cualquier caso Lo tendremos Todo preparado Para que Inmediatamente Que sea posible Esa obra comience Y en el menor tiempo Posible también Nos permita Estar disfrutando De esas instalaciones Que devuelvan A Marbella La posición Que siempre Debió tener En cuanto a Su sede judicial De la provincia De Málaga Sin duda Después de la capital Marbella Tiene que ser La segunda referencia Como sede judicial Y a partir de ahí Como les decía anteriormente Y para nosotros Es muy importante Vertebrar Todo el sistema De justicia En la Costa del Sol Que es un territorio Emergente Que al contrario De lo que ocurre En otras partes De Andalucía Y de España Sigue creciendo En población Sigue creciendo En actividad Y requiere De instalaciones Adecuadas Para ese crecimiento Y para ese desarrollo En esa línea En la que vamos A trabajar Va a haber Una colaboración Permanente Entre el Ayuntamiento De Marbella Y la Consejería De Justicia Y les puedo asegurar Que también va a haber Una información Permanente Y una absoluta transparencia En todo este proceso Para que ustedes También sean testigos Y a través suyo Los vecinos De Marbella De cómo se va a ir Ejecutando Esta ciudad De la justicia Esta realidad Ya que tiene Que percibirse Y que utilizarse En el menor tiempo posible A partir de ahí Cualquier pregunta Lo más inmediato Que tenemos Son los accesos Claro Hay una cosa Que no se nos puede Olvidar Y es que Tenemos que cumplir Plazos Y tenemos que cumplir La lógica En este momento Por fin Hemos encontrado Una solución A dónde ubicar La ciudad De la justicia Lo primero Que tenemos que hacer Es hacerla accesible Tenemos que llegar En las condiciones Que la legislación Establece A un equipamiento Por el que van a pasar Miles de personas Diariamente Y por tanto Tenemos que tener Unos accesos Adecuados Para esa demanda Los accesos O la posibilidad De actuar Sobre los accesos Va a quedar resuelta De manera Casi inmediata Y en paralelo Vamos a trabajar En todo La implantación Del programa funcional De la ciudad De la justicia Vamos a definir El proyecto Vamos a ver Qué tipo de obra Es la que se tiene Que realizar Qué necesidades Tiene la ejecución De esa obra Y bueno Pues en ese trabajo Vamos a estar Implicada Toda la consejería Por cierto Que hoy también Me acompaña La viceconsejera Que es malagueña Y por tanto Va a estar muy pendiente De esa realidad Ana Corredera Y la delegada Territorial Que además De maragueña Que tiene La obligación De estar muy pendiente De esta provincia Teresa Pardo Que va A ayudarnos A que ese día a día Y esa agilidad En toda la tramitación Del proyecto Pues sea la menor posible ¿Ha dicho Que la intención Es que no lo he entendido bien ¿Licitar el proyecto El año que viene? No La intención La intención Que tenemos Es que La obra De los accesos Este aprobado La posibilidad De intervenir Que es lo que Va a ocurrir Cuando lo apruebe El consejo de gobierno De la Junta de Andalucía Es como si fuese La licencia de obra Ya Del acceso A la ciudad A la parcela Donde se hará La ciudad de la justicia Que eso va a ser De manera inmediata Y que la obra Y eso Podrá informar mejor La alcaldesa que yo También se iniciarán De manera inmediata Y nosotros lo que queremos Es que En cuanto sea compatible La obra De la ciudad de la justicia Con la obra Del acceso A la parcela Se puede iniciar Para ello Vamos a tener Una partida presupuestaria Prevista En los presupuestos De 2023 Que nos va a permitir Ir En esa línea Que tenemos Que ahora No podemos definir Pero que yo le digo Que en el año que viene Tenemos que hacer compatible La obra del acceso Con la obra De la ciudad de la justicia Y como hemos hecho hoy Vendremos a informar A la plataforma Y a informarle a ustedes De esos pasos Que se van dando La alcaldesa No ha perdido Absoluta Dedicación Implicación Y transparencia Y yo les puedo asegurar Que desde la consejería Tendremos esa implicación Y tendremos esa transparencia ¿Las obras De ejecución De los accesos ¿Quién las va a sustragar Y quién las va a acometer? Bueno Eso Bueno Efectivamente Estamos dentro De lo que es El proyecto completo Estamos viendo La posibilidad De que una parte De esa obra Que es importante Pueda ser sustragar Dentro del ámbito privado Ya que habrá desarrollo A ambos márgenes De la carretera De Eugenio Por lo tanto Que también Dentro de lo que Tiene que ser Una carga externa Una carga De lo propio Desarrollo urbanístico De esa zona Pues que pueda ir Incluida esa carretera ¿Y qué plazos harás Para iniciar los trabajos? ¿Y cuánto Preciso? Espero que el próximo año Que el próximo año Puede empezarse esa obra ¿Y por qué se ha tardado Dos años En declarar Porque no sabe No sabe lo complicado Que esto Sabe lo complicado Que es El hacer una carretera Que en este caso Es autonómica Que tiene Unas obligaciones Que está dentro De un planeamiento Como es el municipal Donde no se contemplaba Pues el que pudiera ser Viario público El hacer Todo Toda la tramitación De sacar La licitación Del proyecto El visar El proyecto El que por parte De la propia Junta de Andalucía En este caso De la titular De la carretera Que es la Consejería de Fomento Le diera el visto bueno Con los propietarios De los suelos Porque esos suelos No son públicos No son municipales Ni son autonómicos Son privados El llegar a acuerdos Para que puedan ceder Esa titularidad De suelo O sea Dos años Han sido dos años De muchísimo Muchísimo trabajo Para poder tener El visto bueno De todas las administraciones Y de todas las personas Afectadas Sin tener que recurrir A los tribunales Ni tener que irnos A una expropiación Y lo que es La licitación De la carretera Para cuando se prevé Es que es la licencia De obra De manera inmediata Con lo cual Es lo que digo Hemos ganado Todo ese tiempo Porque ya no hay que Licitar la obra Si se contempla Como una carga De desarrollo A las zonas A los desarrollos Frindantes Y la aprobación Por el Consejo ¿Cuándo se prevé? Antes de final de año Bueno, presupuestos De la Junta Más o menos Cuánto para licitar El proyecto Más o menos Cuánto rondará Vamos a intentar Que haya una Es que es muy difícil Calcular En las condiciones En las que estamos De ver Cuando puede empezar La obra ¿Qué coste O qué coste Podemos imputar Al próximo ejercicio? Tenga en cuenta Que nosotros Tenemos que meter No lo que vale El proyecto Sino lo que podemos Gastar En el año 2023 Por tanto En función De cómo veamos Que se va Ejecutando La obra de acceso Y qué compatibilidades Tiene Podremos determinar Si Por ejemplo La obra Fueran bien Empezaran rápido Y fueran compatibles Con la ejecución Del proyecto El año que viene Podríamos sacar El proyecto básico Completo Y eso tendría Un coste Muy importante A día de hoy No lo sabemos No sabemos Cuánto se va a ejecutar Por eso Lo que seguramente Ocurra Es que llevaremos De esa partida Como un crédito ampliable Que nos permita Bueno Pues ampliarlo A lo que sea necesario En función De cómo se va Ejecutando la obra Pero no tengan Ninguna duda De que Habrá Recursos Para poder Impulsar la obra Al mayor ritmo posible En las condiciones Que nos vaya Permitiendo La ejecución De los distintos Pasos Que se tienen que ir dando Señor Le voy a preguntar Quiero saber Qué claves Les han dado Desde la plataforma Y cuáles son Los imprescindibles Que va a tener Que tener esa ciudad De la justicia Bueno Las claves Que nos han dado Que ya conocíamos Porque lleva trabajando Hace mucho tiempo Es que evidentemente No es suficiente Con tener En un mismo espacio Y en buenas condiciones El mismo número de metros Que hay ahora mismo En sedes judiciales En la ciudad de Marbella De hecho Lo que se ha planteado Durante mucho tiempo Es que Porque tengan una referencia En Cádiz O en Jaén Lo que se hace Es multiplicar Por uno y medio El número de metros Que existen ahora mismo En el caso de Marbella Nos planteamos Un mínimo Del doble De lo que existe Ahora mismo Pero vamos a tener Una reserva El proyecto El proyecto Que tiene que ser escalable Y que tiene que tener Previsto Futuras ampliaciones Queremos que tenga Prevista Una ampliación De hasta tres veces El número de metros Que tienen ahora Los juzgados Que existen En la ciudad de Marbella Nos piden Evidentemente Que haya Espacios para abogados Para procuradores Que por supuesto Están contemplados Necesitamos Un parking Importante Para un movimiento De vehículos Y de flujo De actividad Muy alta Que es la que se prevé En la ciudad de la justicia Tenemos que prever Que pueda haber Algunas decisiones A nivel provincial Que puedan afectar Y que requieran Un mayor espacio Tenemos un debate Ahora a nivel nacional De la ley De eficiencia organizativa Que podría afectar A la planta judicial Y que se integraran Distintos partidos judiciales En el de Marbella Con lo que necesitaríamos Todavía más espacio Es un proyecto Muy complejo Que hemos analizado Desde todos los puntos De vista Y que desde luego Vamos a ejecutar Con mucho mimo Pero también Con mucha dirigencia Y como les decía Al principio Sin perder ni un minuto Consejero Yo le quería preguntar En otro orden de cosas La situación De la planta judicial De Algeciras ¿Está habiendo alguna Que otra protesta Últimamente? ¿El alcalde Le ha solicitado Una visita A un encuentro? Bueno, con el alcalde Hemos hablado muchas veces La situación De la justicia Y de otras muchas cosas En el campo de Gibraltar Es un tema Que trasciende A la consejería De justicia Hay una realidad Que todos conocen Con una alta Con conflictividad social Con un impacto Muy fuerte De la inmigración irregular Del tráfico de drogas Que provoca Situaciones difíciles Para todos los que tienen Alguna responsabilidad De gobierno Y ya le digo Que he hablado muchas veces Con el alcalde De Algeciras Y sé Con qué dificultades O a qué dificultades Se enfrenta A diario En la parte Que le toca A la Junta de Andalucía Básicamente Estamos hablando De equipamiento Un problema Parecido Al de Marbella Creo que no tan grave En algunos aspectos Como el de Marbella Pero sí Con situaciones Particularmente Complejas En el caso De Algeciras Algeciras necesita Un equipamiento Como el que estamos Hablando también Para Marbella Y necesita soluciones Para sus juzgados Pero en la mayoría De los temas Que hoy estamos conociendo Y que se están debatiendo El problema No es despacio El problema Es seguramente De más jueces De los que tiene En este momento Y que son claramente Insuficientes Hemos pedido refuerzos Reiteradamente Desde la Junta de Andalucía Que no se han atendido Por parte del Ministerio de Justicia Hemos planteado Una reordenación De algunos Departamentos Que tampoco Se han tenido en cuenta Cuando se han hecho No se han dotado Adecuadamente Como el dotar De carácter comarcal Al juzgado de violencia De género Con una dotación Muy escasa En cuanto a jueces Hemos pedido el refuerzo No se está atendiendo Ojalá que pronto Sí se puede hacer Y evidentemente Pues ahí hay una realidad Muy concreta Muy particular Muy difícil De asimilar A otros territorios De Andalucía Y que tenemos Que atender Particularmente Ya tengo prevista Una reunión Con el alcalde De Algecira Que se va a celebrar Próximamente Y bueno Pues desde la Junta De Andalucía La misma disponibilidad Que estamos planteando aquí Y desgraciadamente Lamentamos Que durante décadas Este problema Que era el mismo O peor No se haya resuelto Y que tengamos que hacerlo Ahora Pues eso Contra el reloj Y teniendo que afrontar Una realidad social Complicada Como la que tenemos ahora Muchas gracias Gracias José Antonio Mena Presidente de la Mancomunidad De Municipios De la Costa del Sol Occidental Acompañado de Juan Luis Villalón Delegado De Residuo Sólido Urbano De la Mancomunidad De Municipios De la Costa del Sol Occidental Y Jesús Gutiérrez Gerente De Covidrio Han presentado hoy Una nueva edición De la campaña Recicla Vidrio Por ellas El presidente De la Mancomunidad Ha señalado Que un año más Quieren unirnos Al Día Mundial Contra el Cáncer De Mama Y hacer partícipe A los ciudadanos Y ayuntamientos De esta iniciativa solidaria A través de la cual Queremos que Solo concienciar Acerca de la importancia De reciclar vidrio Sino también Aportar nuestro Granito de arena Para sumar esfuerzos Frente al Cáncer De Mama En el mes de octubre Mancomunidad De la Mancomunidad De Covidrio Se viste una vez más De rosa Con el objetivo De llevar a cabo Esta campaña De Recicla por Ella Que se trata De implantar En cada uno De los once municipios Un contenedor rosa Para concienciar A la ciudadanía De la importancia Que tiene Visualizar este problema Cada vez más acuciante En nuestra sociedad Que es el cáncer De mama Esta campaña Lleva como objeto Colaborar Con la asociación Sandra Ibarra Para destinar fondos A la investigación Pero también A través de la página De Covidrio De miniglub.es Se puede obtener Este contenedor Que con la compra Del mismo Se podrá también Donar una parte Importante Para la investigación Es muy importante La investigación Como ya decía Pero también Darle visibilidad A este problema Que cada vez Afecta a más mujeres Este problema No puede ser parte De ella Sino parte De toda la sociedad Por eso Desde aquí Presentando esta campaña En la mancomunidad Pedimos la colaboración De todos los municipios De los 11 municipios Que enmarcan La mancomunidad De la costa del sol occidental Pero también Del conjunto De la ciudadanía El portavoz Del grupo municipal Socialista En el ayuntamiento De Marbella José Bernal Ha exigido Hoy a la alcaldesa Ángeles Muñoz Que subvencione El impuesto Sobre bienes inmuebles Para los empadronados Y que estudie Bonificaciones En la tarifa Del agua Una vez que la junta Ha anunciado Que supriman El cano Se trata De medidas Que sí tendrán Un impacto directo En la vida De las familias Ya que Lo que anunció La alcaldesa El pasado viernes Es un conjunto De propuestas Que ya estaban En marcha Y las novedades Apenas Serán perceptibles En la ciudadanía Ni mucho menos El número Que está montando La señora Muñoz Para volver a engañar A los vecinos De Marbella Y de San Pedro Alcántara Ya nos tiene acostumbrados La señora Muñoz Y el Partido Popular De Marbella A hacer una estrategia De seguidismo Ni más ni menos Que a las mentiras Continuadas Que ellos plasman Y a la confusión De la ciudadanía ¿Cómo funciona El Partido Popular? Haciendo trampas Constantemente Para confundir A los vecinos De Marbella Y de San Pedro Alcántara Trampas Que se basan En mentiras Continuadas Que nunca cumplen Y que Lo único que persiguen Es disimular La incapacidad Del gobierno municipal Que la propia Señora Muñoz Preside Porque al fin y al cabo No tienen interés Ninguno En sacar adelante La ciudad No tienen interés Ninguno En la gestión Del día a día De Marbella Y San Pedro Alcántara Y tienen un desinterés Total En aquellos Que peor Lo están pasando No me he dado cuenta Como venía diciendo La señora Muñoz Tiene un desinterés Total En aquellas personas Que en este momento Lo están pasando mal En la crisis En Marbella Y en San Pedro Alcántara Pero también Tiene un desinterés Total En poder Plantear Políticas Para mejorar O tutelar La gestión De los autónomos De las pequeñas empresas De las empresas Familiares De todos aquellos Que necesitan La cobertura Del Ayuntamiento De Marbella Para que esta ciudad Funcione mejor El pasado viernes Y todo lo presenciasteis La señora Muñoz Dio una rueda de prensa Tarde Mal Y difícil de entender Según los números Que dio Nosotros hemos estado Todo el fin de semana Intentando saber A qué se refería En alguno de los números Que plasmaba Dio una rueda de prensa Diciendo que iba A presentar Una serie de bonificaciones Y exenciones Fiscales Pero que eran Rotundamente mentiras Solo y exclusivamente Buscaba Un titular En los medios De comunicación Un titular Para intentar Plasmar Que iba a llevar A cabo Medidas Para la crisis En Marbella Y en San Pedro de Alcántara Cuando realmente No va a plantear Ningún tipo De medidas Para intentar Solventar O ayudar En este caso A aquellos que peor Lo están pasando En nuestra ciudad Era muy fácil Y es muy fácil Y además Una labor que hacéis Y hacía muy bien Desde los medios De comunicación Lo único que hacéis Es sumar Los números Que dijo la señora Muñoz Y veréis que no encaja Absolutamente Por ningún lado Novedades Novedades presentó Muy, muy pocas ¿Ayudas a las familias? Ninguna Las pocas O mínimas Novedades Que presentó Si sacáis el lápiz Y sumáis Son unos cuantos De euros Que no va a ayudar Absolutamente A nadie En esta ciudad Los millones Que la señora Muñoz Dijo Que iba A bonificar O que iba A introducir Dentro de una sección De impuestos municipales Eran mentiras Porque esas bonificaciones O esas secciones Ya se vienen haciendo Desde años atrás Por lo tanto No hay ninguna novedad No hay ninguna nueva ayuda No hay ningún esfuerzo económico Lo único que hay Es una vez más Una cortina De humo Vendiendo Una serie De millones Para la ciudadanía Que resulta Ser totalmente Mentira Por eso nosotros Le vamos a pedir A la señora Muñoz Que en ese pleno Extraño Que ha convocado Para el viernes Digo extraño Y además poco útil Porque Las medidas Donde hay que introducirlas En los presupuestos Y por eso Nosotros le vamos a pedir A la señora Muñoz Que plantea unos presupuestos Para el año 2023 De carácter social Unos presupuestos Que vayan buscando Estimular la economía De Marbella y San Pedro Alcántara Unos presupuestos Que ayuden a los autónomos Y que no los dejen tirados Como los dejó tirados En la pandemia Unos presupuestos Que ayuden a las pequeñas empresas Y a las empresas familiares Y que no los deje sin ayuda Como las dejó sin ayuda En la pandemia Unos presupuestos Donde se planteen Excepciones Fiscales De los impuestos Municipales Pongo como ejemplo Para estimular La propia economía El impuesto De la basura Industrial Algo que se aprobó En plena pandemia En pleno A propuesta Del Partido Socialista Porque fui yo Quien lo llevó Y aunque se aprobó La señora Muñoz Y el Partido Popular Se negaron A no cobrar Ese impuesto Y cobraron Hasta el último Euro De la tasa De basura Industrial Pese a que los negocios En Marbella Estuvieron cerrados Bueno pues ahora Le van a seguir Cobrando la basura Ojo Y más Y más De lo que venían Cobrando el año pasado No hay bonificación Para el agua Seguimos cobrando Por parte del Ayuntamiento El Partido Popular Sigue cobrando Una de las tasas De agua Más alta De Andalucía Pero no hay Bonificaciones Por ejemplo Para el sello De vehículos Para autónomos Para pequeñas empresas Que perfectamente Pues podría darle Al menos Un colchón Para que puedan Seguir en el día a día De su labor No hay Ni una sola Bonificación Ni ayuda Ni excepción Para aquellos Que necesitan El empuje Del Ayuntamiento Para que las pequeñas Empresas La empresa Familiar Y los autónomos Salgan adelante Y tampoco hay Ni una sola ayuda Ni una sola bonificación Ni un solo empuje Por parte del Ayuntamiento Para los que peor Lo están pasando Lo único que hay es Noticias vacías Y búsqueda En este caso De titulares Para medios De comunicación Que luego Cuando uno saca el lápiz Ve que son Realmente Mentiras Por lo tanto Nosotros le vamos a pedir A la señora Muñoz Una vez más Que lo que tiene que hacer Es una medida General De apoyo A los vecinos De esta ciudad Que pasa Por ejemplo Por la bonificación Del IBI Que bonifiquen Al IBI Como lo están Bonificando En Málaga Capital Como lo están Bonificando En Benalmadena Como lo bonifican En Mijas Como lo bonifican En Vélez Málaga Donde hay unas líneas De bonificaciones Directas A los empadronados En el municipio Y eso es lo que Tiene que hacer La señora Muñoz Porque el recibo Del IBI Es el recibo Más alto De España El que se está pagando En Marbella Solamente Hubo dos momentos En el que se bajó El recibo del IBI Y eso fueron dos años Conmigo de alcalde Es cierto Que muy poco Pero frenamos La subida del recibo Que mantenía La señora Muñoz Que fue la que Originalmente No nos lo olvidemos Lo multiplicó Por cinco En el 2010 Fue en ese Único momento Donde se bajó El recibo del IBI Y fue en ese momento Conmigo de alcalde Donde nosotros planteamos La revisión catastral Para que en función De la bajada Del valor catastral De las viviendas Se bajara el recibo del IBI El valor catastral De la vivienda Se terminó bajando Se hizo esa revisión Todos lo recordáis Se pidió O sea Se planteó la revisión Ya en el año 2018 Donde ya se estableció Un 9% Menos del valor catastral Del total del municipio Y ese 9% Que se tenía que haber Bajado En los recibos El Partido Popular De señora Muñoz No lo bajó Y seguimos pagando Lo mismo Que se pagaba O un poco más No podemos Permitir Que nos sigan engañando La señora Muñoz Con un ayuntamiento Que está pidiendo Préstamos bancarios Para hacer obras Que no tienen sentido A base de Rotonda Y a base de Acuerdos Contratos Convenios Y concesiones Para flores Jardines Y plantas Algunas de ellas Como bien conocéis Por un valor De 27 millones de euros La gente Lo está pasando Muy mal Y parece ser Que la señora Muñoz Lo único que abona Pues son las flores Y las plantas Las que pone Por el municipio Y son las obras Que plantean Para rotondas Y rotondas Y más rotondas Por lo tanto La señora Muñoz No tiene excusas Y por eso Nosotros Se lo vamos a plantear En el Pleno Que baje Aquellos impuestos Municipales Que son los que más Están grabando A los ciudadanos De este municipio Que se fundamente Principalmente En que aquellos Que tienen que ser Beneficiados Deben de ser Empadronados En Marbella Y en San Pedro Alcántara No nos vale Tabla rasa Para todo el mundo Y que se dirija Principalmente A cuestiones Fundamentales Como es El IBI El agua O la tasa De la basura Esas son Las medidas Que necesitan En este momento Los marbellinos Y los sanpedreños Medidas complementarias A las que se plantean Desde el gobierno De España Y aquí viene El cinismo De la señora Muñoz No puede utilizar Un pleno Ostra otro Para pedir Que bajen los impuestos Pedro Sánchez Y el gobierno De España Que además Lo está haciendo Y planteando ayudas Y luego Sin embargo Ella No se los pide A la Junta Andalucía Pero tampoco Los hace Y podríamos repetir El mismo discurso Que tiene Si no se bajan Los impuestos Y el poder adquisitivo De los ciudadanos Baja Directamente Lo que ocurre Es que esos impuestos Son más altos Que los del año pasado Bueno pues Eso Que plantea Constantemente La señora Muñoz Para el gobierno De España Nosotros le vamos a pedir Que se lo aplique Porque es que Si no vuelve a ser La capitana Del cinismo Voy a pedirlo a otro Lo que yo no hago Para mí mismo Eso es lo que hace Constantemente La señora Muñoz Y estamos en uno De los peores momentos Y además viene también Una situación De mayor dificultad Tristemente Esa crisis De la pandemia Que se sigue arrastrando Con datos Como habéis visto Esta mañana Que no son Tampoco Los más esperanzadores Esos efectos Directos Sobre todo En un ámbito Como el de la Costa del Sol Con respecto A la guerra de Ucrania Y todo lo que deriva Del vanivén De la economía Internacional En este momento La señora Muñoz No le puede dar Las espaldas A los vecinos De Marbella Y San Pedro de Alcántara La señora Muñoz Lo que tiene que colaborar Es con los vecinos De Marbella Y San Pedro de Alcántara La señora Muñoz Y el gobierno Del Partido Popular Tiene que dejar De inaugurar Rotonda Y preocuparse Por aquellos Que peor Lo están pasando Y también Se tiene que preocupar Por las clases medias Por las clases medias Por los autónomos Por las pequeñas Empresitas Que son empresas Familiares Que son al fin y al cabo Las que le terminan dando El sentir al motor económico De Marbella Y San Pedro de Alcántara Y se sienten Totalmente abandonados Abandonados Y a veces insultados En la inteligencia Cuando aquí se sienta La señora Muñoz Sin saber dar un dato Diciendo que va a ahorrar 15 millones de euros Y luego resulta ser Rotundamente mentira Porque son las mismas Bonificaciones Que llevan años Dándose En esta ciudad Y mintiendo En el IBI Como os he dicho Anteriormente Así que La rueda de prensa De la señora Muñoz Con su anuncio Del viernes Y el pleno Del próximo viernes Nos parece Ridículo Entre otras cosas Porque vuelve A hacer lo de siempre En primer lugar Vender humo Sin hacer absolutamente Nada En segundo lugar Dejar abandonado A la gente De esta ciudad Aquellos que además A grito le están diciendo Que hay que apoyarlo Y en tercer lugar Estar atenta A sus preocupaciones Que no son otras Que ellas Sus negocios Sus cuestiones personales Sus cuestiones partidistas Y sus cuestiones privadas Escucharme La señora Muñoz Nunca se ha preocupado Ni se preocupa Por la gente De este pueblo Solo se preocupa Por ella misma Y por sus propios intereses El ayuntamiento Rinde o venía De la canción musical De la segunda materia Poniéndole su nombre A la ronda De la plaza E instalando Las últimas Seguras En ruedas Y una clave El concejal José Eduardo Díaz Y una institución De la institución Que se lleva a depresión Y una iniciativa Que reconoce La trayectoria De una entidad Estrechamente ligada A nuestra ciudad Y a toquenlo Todos Nos tenemos Y nos cayó ¿Qué tal? ¿Estás bien? Vamos a 19 No Mira, un fotón Miramos Miramos Un fotón Olé, olé Mirad, mirad ¡Pero que los banderines no van adelante! ¡Pero que los banderines no van adelante! ¡No! ¡Pero sí, sí! ¡Pero que los banderaines no hay pie! ¡Oh, muerto! ¿Tienes que te YES en batería? Un momento... ¡Dale al botón, Miguel! ¡Dale, hijo! ¡Miguel, Miguel! ¡Miguel, Miguel! ¡Miguel, Miguel! ¡Miguel, Miguel! ¡Qué arte! Señores concejales y miembros de la corporación municipal, señor presidente de la agrupación de cofradías, miembros de las distintas juntas de gobierno de cofradías y hermandades, medios de comunicación, queridas formaciones musicales, vecinas y amigas, queridos familiares, amigos y vecinos de Marbella, que hoy nos acompañáis en este acto tan importante para esta formación. Hoy no hay tronos en las calles, hoy no hay ningún concierto, no hay ningún certamen, no hay ninguna fiesta significativa, pero hoy hay música por las calles de Marbella. Hoy se escriben partituras con notas musicales de agradecimiento y pasión. Nuestro excelentísimo ayuntamiento ha decidido otorgar el nombre de la rotonda en la que nos encontramos a la agrupación musical Marbella, en un claro gesto de reconocer la larga trayectoria de esta formación. Sería muy atrevido por mi parte decir que es un merecido reconocimiento, portando este judo en mi pecho y siendo un miembro más de esta formación. Pero como se suele decir, algo tendrá el agua cuando la bendice, y hoy tenemos la suerte de ser profetas en nuestra tierra. Corría el año 1969, año que nació este batallón infantil de Marbella, y que con el paso de los años ha ido madurando. Eso que entre todos hemos ido cuidando, mimando y conformando, poniéndoles cada día el mejor de los cariños, mimos y cuidado que se les puede dar. Antes de nada, permitidme que tenga un cariñoso recuerdo para quien fuera su fundador, don Francisco Lorenzo Cuevas, que gracias a su inquietud, hoy Marbella, goza de una gran formación musical, la cual lleva a Marbella por todo lo alto. Y como no, al que continuó con este gran legado, don Antonio Gil Guerrero, que tanto entusiasmo le puso a esta subanda. Gracias al buen hacer de estas dos personas, hoy nos encontramos aquí, en la inauguración de esta rotonda. Muchas gracias, querido Pepe. Buenas tardes a todos. Bienvenido a un acto que, quizás por mi responsabilidad institucional, yo sí lo puedo decir. Un acto de justicia, un acto de orgullo, y un acto de verdad que hace que un rincón de nuestra ciudad tenga el nombre de vuestra agrupación musical y pase ya la historia de manera indefectible de nuestro municipio. Cada vez que entremos por esta calle, siempre tendremos el recuerdo de nuestra agrupación musical. Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que venís de fuera, sobre todo a las agrupaciones musicales hermanas, aquí sabéis que es vuestra casa, que sois muy bienvenidos y que sois muy respetados por la buena relación, la magnífica relación que tenéis con nuestra agrupación musical. Bienvenidos todos, cofrades, asociaciones, colectivos, vecinos, como padres y madres de muchas generaciones de músicos de nuestra agrupación musical, mis compañeros de la corporación. Quiero empezar disculpando a la alcaldesa que por motivos familiares graves no ha podido estar aquí con nosotros y sabes, Pepe, perfectamente el cariño que os tiene, las ganas que tenía precisamente de celebrar este acto y el orgullo que siente siempre cada vez que habla de la agrupación musical. Para mí es un orgullo doble, porque soy cofrade, cofrade pro, y yo creo que no hay Semana Santa sin vosotros. Hablar de Marbella es hablar de la agrupación musical, la que siempre está presente en todos los actos que tiene nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias y veo que tiene urgencia. Un millón de gracias. Venga, fuerte. Gracias. 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 Gracias.